Con la venida, presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros legisladores, me permito proponer a ustedes la iniciativa con proyecto de decreto que se adiciona el artículo 51 bis y la fracción 22 bis al artículo 67 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, misma que es presentada por una servidora y suscrita por mi compañero de bancada, el diputado Héctor Chávez Ruiz. Lo anterior por considerar de suma importancia el costo que los reemplacamientos generan a los bolsillos de las y los ciudadanos. Sin duda alguna, el emplacamiento es fundamental para generar elementos que permitan contar con un registro nacional de vehículos, ya que las placas de los automóviles sirven, entre otras cosas, para circular en cualquier parte del territorio nacional y contar con registro fidedigno de los automóviles en el país. Sin embargo, además del emplacamiento, también existe el reemplacamiento, el cual se resume en la acción de pagar un impuesto que ya se había pagado con anterioridad, pero ahora con la justificación de que este impuesto es necesario para mantener las bases de datos que el registro público vehicular necesita para su actualización. De esta forma, las entidades federativas imponen la obligación al contribuyente de tramitar nuevamente un par de placas con un nuevo costo. En este sentido, es necesario analizar el costo que implica el reemplacamiento para las y los mexicanos a nivel nacional. Esto debido a que el costo de un juego de placas varía de acuerdo a cada entidad federativa. Y si en resumen hacemos un balance, el promedio que se cobra a nivel nacional por este impuesto es de mil 703 pesos, dinero que las y los mexicanos destinan por el pago de esta imposición administrativa que resulta realmente oneroso. Y si a esto le agregamos que es un impuesto que no está debidamente regulado, debido a que cada entidad federativa fija el monto de sus propios derechos de reemplacamiento, los cuales son aplicados de forma no muy clara y que parecieran obedecer principalmente a una mayor recaudación fiscal sin que el excedente sea invertido en mejorar las condiciones de vida de las y los mexicanos, lo que ha desencadenado que cada vez más algún gobierno anuncia un nuevo reemplacamiento, la ciudadanía se inconforme y promueva diversas medidas legales como los amparos, lo anterior debido a que no existe una norma explícita que determine tanto el costo así como la vigencia que deben tener las placas, lo que genera el reemplacamiento. Por lo que con la intención de eliminar un impuesto excesivo que genera el reemplacamiento de automóviles particulares debido al gasto que genera afectando directamente los bolsillos de millones de personas en nuestro país, que es exactamente excesivo, ya que este derecho debe pagarse por única vez y no como actualmente se realiza al refrendarse dos o más ocasiones, pues no existe una justificación que valide su realización. Al tratarse de un mismo vehículo y ser el mismo registro vehicular, no hay claridad de su reemplacamiento más que generar un cobro extra con serias implicaciones económicas en nuestras familias mexicanas. Por esta razón, se propone adicionar al artículo 51 bis una fracción al artículo 67 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para que el pago de las placas de automóviles particulares se realice única y exclusivamente por una vez. Esta es la propuesta que desde el Grupo Parlamentario del PRD, suscrita por el diputado Héctor Chávez Ruiz y una servidora, presentamos ante este pleno. La necesidad de cuidar el bolsillo de la ciudadanía debe de ser una prioridad en esta 65 legislatura. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta.